La selección preolímpica de fútbol se impuso con lo mínimo a su similar de Nicaragua en el primer juego de la doble serie amistosa internacional de preparación que se realiza en la cancha principal del proyecto gol. El equipo nacional tuvo dos tiempos diferentes, los primeros 45 minutos simplemente lució discreto en su accionar, a pesar que tuvo más posesión del balón, mientras en el complemento mejoró notablemente encontrando el gol al minuto 55 vía Kevin Elías, luego de un desborde por derecha de Stephen Robles. Guatemala alineó con Maynor Padilla en el arco, la zona defensiva con Carlos Estrada, Kevin Grijalva y José Pinto. En la media cancha Brandon de León, Stephen Robles, Wilson Pineda y Carlos Rodríguez. Finalmente en la línea delantera José Longo, Junior Andrade y Kevin Elías. Guatemala se prepara para solventar la triangular 2 de la UNCAF, la cual se desarrollará en nuestro país en el mes de agosto junto a Honduras y Belice. El ganador avanza al torreo preolímpico de la CONCACAF y el segundo todavía tendrá chance de jugar un repechaje.